CLOW LAND CONTACTO BRAXO música letra de cannes son cuatro canciones inventadas en el dos mil ocho no hace mucho eh suena así música 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 No vas a jambelón Ya me la puedo decirte hola Así no puede haber comunicación Contacto Haz una pausa por favor ¿Por qué vas tan aturada? Así no puede haber comunicación Contacto Saga tu pie en el acelerador Ve un poco más despacio Saga tu pie en el acelerador Para que haya comunicación Contacto Saga tu pie en el acelerador Parece una linda casuela Perseguida por un león Saga tu pie en el acelerador Así no puede haber comunicación Contacto Si vas tan rápido con la vida ¿Cómo te voy a conocer? Para saber algo de ti Para que sepas algo de mí Haz una pausa Saga tu pie en el acelerador Por favor En los negocios en tiempo solo Pero en el amor Cuida despacito Gracias por ver el acelerador ¡Gracias por ver el acelerador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!